Te hicieron ya no algún exorcismo. En tu camino retiro lo que no te permite encontrar la felicidad. En tu cerebro todos los malos pensamientos. Hay salvaduras. Y de tus espaldas, Edith, te retiro y te protejo del enemigo visible e invisible. Me pones tu manistera aquí, Edith. Repite conmigo, mi casa, mi suerte. Nos agredían. Incluso siguen pasando, pero... Cuando ya te acostumbras a vivir con los espíritus, que ya se te hacen las cosas normales. Yo sabía, Edith, hoy en tus manos te llevas la sanación y liberación de tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Es como que les abres una puerta de confianza y es cuando ya empiezan a dañar. Y ya se empiezan a nutrir de tu salud, a alimentar con tu energía. Y en lo que va de este año, yo creo que te has visto al borde de la m*** en dos, tres ocasiones. Ya así de que aquí no la libro. Entonces, tiene que ver con karmas familiares de tus antepasados que vienes cargando de generación en generación. ¿Qué me está pasando? Sobre todo porque agarro dinero y se me va muy rápido. Necesito saber si es demonio o es espíritu descarnado, pero si traes una posesión. Si alguien está dentro de ti. De hecho, desde que entraste, tu mirada ha cambiado aproximadamente cuatro veces o cinco. Incluso se han manifestado, como vivía con mi mamá antes, en agredirla. ¡Wow! Nos agredían. Incluso sigue pasando, pero como ya se me hizo normal. Eso es normal. En mi casa es normal. No, no es normal. Bueno, yo lo, nosotros lo vimos normal. Es que es lo malo. Cuando ya te acostumbras a vivir con los espíritus, que ya se te hacen las cosas normales, es como que les abres una puerta de confianza y es cuando ya empiezan a dañar. Y ya se empiezan a nutrir de tu salud, a alimentar con tu energía. Y eso no es normal. Y eso no es normal. Entonces, el día de hoy probablemente es un poco fuerte. Entonces, te vamos a hacer la limpia sentada. Toda maldad, toda enfermedad, todo espíritu de bajo astral, todo demonio descarnado, retirando de tu vida, desde tus entrañas, todo odio absoluto, para que tú puedas seguir adelante cumpliendo tu misión de vida, brillando con luz propia. Yo saber, Edith, en este fuego quemo con tus miedos, tristezas, brujerías, hechicerías, chismes, habladurías, peleas, discusiones, posesiones, desórdenes mentales, odios, maldiciones. Queden por mí cortados, ligados los pasos, acciones y pensamientos de quien quiera tu mal y el de tu familia. Nada traspasa un círculo de fuego. Aquí quemamos toda maldad, toda enfermedad, toda brujería, hechicería, chismes, habladurías, peligrosas, hechanza y lo mandamos a los pies de Cristo para que no regrese jamás.